En un mundo donde todo cambia tan rápido, donde todo lo que sucede no va por el lado legal, a veces uno es como ese pequeño punto que hay allí, pero miren qué diferencia que hace ese punto a medida que nos acercamos, cómo no vas a ser quien florece, tu imperfecta perfección completa todo lo que existe y mirarte a través de los ojos de otros que sean los otros correctos, te devuelven en espejo que en ese mundo donde todavía no había ni una flor, estás haciendo la diferencia por solo ser, aunque no hagas nada más que ser.